Contamos que la policía capturó a dos hermanos que están investigados por el homicidio de un comerciante en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Estos dos hombres de 23 y 27 años de edad serían, según las autoridades, los responsables de la muerte de un hombre de 46 años en hechos ocurridos en enero de este año en el norte de Bucaramanga. Estos hermanos Lizarazo cometieron un homicidio a principios del mes de enero, específicamente el 15 de enero, donde asesinan a una persona, asimismo en el intercambio de disparos resulta lesionada una señora que pasaba por el sitio. Según la investigación, estos dos sujetos, conocidos como los hermanos Lizarazo, dispararon contra su víctima luego de una discusión en el barrio Nueva Colombia y luego huyeron del lugar. Esos son venganzas, al parecer por tráfico de estupefacientes y como les digo, es un parte de tranquilidad que se le da a la comunidad porque estas personas tienen antecedentes por otros delitos. Los dos hombres fueron capturados en el barrio Villa Rosa, donde se escondían. Es un parte de tranquilidad que se le da a la comunidad del norte de la ciudad. Los hermanos Lizarazo están investigados además por los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.